Seguimos en este programa especial de 1º de enero, de Año Nuevo, donde seguimos repasando diferentes temas que tuvimos en este 2019. Y uno fue, en el mes de septiembre, recibimos a Victoria Eugenia Henao, la viuda de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, de Pablo Escobar. Ella estuvo en nuestro país para presentar su libro Mi Vida y Mi Cárcel con Pablo Escobar. Fue casi que un frontón, porque le preguntamos de todo para saber cómo fue esa relación y tenía todo muy bien estudiado para responder las preguntas del equipo de desayunos. Entre otras cosas, nos contó que su vida junto a Escobar aceptó, soportó desplantes, humillaciones, mentiras, soledad, allanamientos y hasta amenazas de muerte. Vamos a verlo. ¿Por qué escribir este libro tantos años después? Bueno, porque me costó 25 años ponerme de pie. Salir del miedo y tener el coraje de poder contar mi historia, porque quería que conocieran a la mujer que soy, no a las que muestran las series de televisión, los diarios y los libros en el mundo acerca de mi vida. ¿Ese miedo es la cárcel a la que hace referencia el título? ¿Cuál es la metáfora, la imagen de esa cárcel, mi vida, mi cárcel? Vivimos muchos años encerrados con esta guerra en Colombia, literalmente encerrados sin poder salir de un espacio en el que Pablo nos dejaba por dos, tres meses con mis hijos sin podernos mover y sin poder ver la luz del día. ¿Pero usted sabía que Escobar se dedicaba a lo que se dedicaba? Yo, nosotros nos enteramos el 30 de abril de 1984 cuando muere el ministro de justicia, Lara Bonilla, que fue un antes y un después, para nosotros como familia y para el país también. Y antes de eso, ¿qué pensabas que hacía Pablo? Digo, porque todos esos lujos, privilegios, ¿de dónde salían? Antes de eso, Pablo Escobar era mirado como un empresario dedicado a la parte inmobiliaria y en Colombia no se hablaba de narcotráfico en esa época. Bueno, pero la muerte de ese ministro fue 10 años antes de la muerte de Escobar, o sea, vivieron 10 años sabiendo a lo que se dedicaba. ¿Cómo fue esa vida, asumir esa realidad de... la realidad fue lo que era Escobar? Te estoy diciendo que en esos 10 años en el país no se hablaba de narcotráfico. Pero después sí, ¿por qué no te cuesta? Después, a partir del 84. A partir del 84 fueron los nueve años de guerra donde nosotros vivimos encerrados, donde vivimos escondidos, donde no nos podíamos mover por temas de seguridad. ¿Ahí no había posibilidad de que tú te pudieras ir con tus hijos? No había posibilidad porque era muy difícil salir del país, porque los temas de seguridad los manejaba Pablo. Él decía dónde estar, dónde movernos, cómo escondernos. Yo no tenía ninguna posibilidad de tomar una decisión porque no se podía vivir. ¿Era un hombre violento con la familia? No, no era un hombre violento, pero él decía qué hacer, cómo movernos y hacia dónde todo el tiempo. Yo no tenía ni voz ni voto, no podía opinar, no podía preguntar, porque viví en una cultura muy machista, donde las mujeres nos sometemos más al tema doméstico de la casa. Vos empezaste una relación con él a tus 14 años, él 10, 11 años mayor. A los 12 años en el barrio La Paz como vecino empezamos una relación de noviazgo a los 13 y él tenía 11 años mayor que yo. Bien, ¿y en ese momento no estaba mal visto? No, era mal visto la decisión que en ese momento tomé porque era muy niña, entonces mi madre se preocupó muchísimo porque era un hombre mayor, desde ese lugar estaba mal visto. ¿Pero con ustedes ejerciona en algún momento algún tipo de violencia en ese encierro con tus hijos, contigo? No, o sea, una violencia física por parte de él, no. Pero la violencia después de los años y después de mis terapias tiene que ver con estos encierros y con este tema psicológico todo el tiempo. Y con respecto a ese inicio, ¿no? Cuando tú eras una niña, tenías 13 años, él tenía 11 años más, tenía 24. En esas terapias, porque en el momento fue una decisión que evidentemente pensaste que era lo que vos querías hacer. ¿Cómo lo ves en perspectiva? ¿Pensás que esa niña, esa adolescente en realidad estuvo expuesta a un adulto, a un joven que tenía una relación de poder sobre ella? Sí, absolutamente. Hoy lo veo desde ese lugar. Un hombre con mucho poder sobre una niña que no conocía el mundo ni sabía cómo era una relación de pareja, así que es muy fuerte poder mirar la historia desde esa perspectiva. ¿A qué edad tuviste a tus hijos después? A los 16 años tuve a Sebastián, luego en el interín tuve varios abortos y siete años después nació mi hija Manuela. Vayamos a esos años en donde Pablo Escobar se ha ido a Pablo Escobar. Hablaste del caso de la Arabonilla y allí explotó todo, donde él además en un momento te dijo prepárate para ser la primera dama y era su intención. Tu hijo en alguna entrevista dijo además que su padre le había dicho hay roles más importantes que ser presidente y él lo estaba ocupando en Colombia en esos años. ¿Cómo era la vida en ese momento? Porque sufrieron atentados también, más allá de esos encierros que decís que te corrían de un lado para el otro. También se conoce toda la otra parte, las fiestas de Escobar, la hacienda, el zoológico que tenía, lo que mandaba a traer. ¿Cómo era esa vida? A ver, yo en este libro escribo la otra cara de la hacienda Nápoles y mis vivencias, porque bueno, una cosa eran los mundos que Pablo manejaba por la política o por el poder económico, las fiestas en las que se mantenía también con las mujeres y con sus relaciones extramatrimoniales. ¿Y en ese momento tú dónde estabas? Y otra cosa en mi vida como mujer, entonces ahí la cuento en el libro. ¿Qué pasaba? Pero ¿qué pasaba en ese momento contigo? Porque en un momento del libro, además de historias sumamente sanguinarias con algunas de cómo terminaron sus amantes, de hecho a una la mataron, la mandó matar, le agradecés a todas las amantes de Pablo, a todas las mujeres, porque te dejaron a ti ese espacio mientras que estaban con él para poder salvar tu vida y cuidar a tus hijos. Sí, la realidad fue esa, mientras ellas lo acompañaban a él en sus escondites, yo pude estar en mis escondites también, pero dedicada a mis hijos a cuidarnos y a protegernos, entre comillas, porque podía llegar o la policía o podían llegar los enemigos y también desaparecernos. Siempre era un riesgo, pero el que ellas estuvieran con él permitió que yo pudiera estar con mis hijos. Y el martes 11 de diciembre, Alberto Fernández asumió la presidencia en Argentina, el dirigente kirchnerista recibió la presidencia en manos de Mauricio Macri, en una ceremonia, Jaime, que tuvo momentos a destacar. Y una de las imágenes que recorrió el mundo fue el gesto de molestia, enojo, que mostró Cristina Fernández al recibir el saludo del presidente Mauricio Macri. Fue un momento muy, muy incómodo para ambos, no se soportan, eso quedó bastante claro. Y tampoco pasó desapercibida la presencia de Tabaré Vázquez, presidente uruguayo, junto al presidente electo, Luis Lacalle Pau. Desde la humildad con la que escucho, y desde la esperanza que millones de compatriotas, han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina, en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el FMI y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina, no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo. Reafirmamos nuestro más firme compromiso con el cumplimiento de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Teorias del Sur y Sangües del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Claramente hay una lectura de que Macri no ha tenido éxito en su política económica y el pueblo argentino parece priorizar eso a lo que tiene que ver con los actos tremendos de corrupción, donde está claramente involucrada la candidata vicepresidenta en este momento. O sea, porque creer que realmente no hay actos de corrupción de la dimensión que existen en Argentina, con la cantidad de causas que tiene abiertas que tiene Fernández de Kirchner, con lo que ha ocurrido, bueno, en América Latina se dio una reacción lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Perú, bueno, en Argentina parece ser que lo que se prioriza es un cambio económico más rápido o apoyos desde el Estado a cierta población que por supuesto están en dificultades porque los índices de pobreza allí están. Nosotros creemos por algunas notas que hemos visto en la prensa argentina que fueron bien recibidas porque en realidad los argentinos nos quieren como destino turístico, siempre nos han querido y creo que están esperando que los ayudemos a hacerles un poquito más fácil. Repasemos las medidas. Mantenemos, extendimos la devolución del IVA a todas las compras turísticas, en los 22 puntos de IVA, alquiler de autos, IVA cero en hoteles, en la gastronomía y en la organización de eventos. Tax free, es decir, las compras que tú hagas a la salida en 5 puntos de salidas del Uruguay te devuelven 18 puntos y medio de IVA, el IMSI, el retiro del IMSI en los combustibles a 20 kilómetros de la frontera. Acordamos con el supermercadismo, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado? La famosa canasta, los 200 productos. La famosa canasta que la hicimos un poco tarde, nosotros asumimos, hicimos cierta autocrítica, este año empezamos temprano, hubo una muy buena respuesta al supermercadismo. Y se suman productos. Más productos, en vez de 200 son 300, con lo que tiene que contener una canasta turística, que no es una canasta básica común, y va a mantener los precios sin remarcar hasta abril del 2020. Y vamos ya con lo último de este repaso de 2019, el presidente electo Luis Lacalle Pou manifestó su predisposición para que el ex canciller Luis Almagro continúe al frente de la OEA. Esta postura se diferencia de la que había adoptado últimamente el Frente Amplio y lo que pretendían hacer en caso de llegar a su cuarto gobierno. Recordemos que además Almagro fue expulsado en 2018 del Frente Amplio. Y bueno, ahora hay diversas opiniones, Jaime. Exactamente, por lo pronto el gobierno electo cambió la posición, como tú decías, va a apoyar a Almagro. Pero en el Frente Amplio, lo que sí hay varias posiciones con respecto al tema Venezuela. Por un lado, el ministro Astori y su grupo político, Asamblea Uruguay y el Nuevo Espacio, siempre fueron críticos del chavismo y del madurismo, mientras que hay otros grupos que son más afines y apoyan al gobierno de Maduro. Y es muy difícil que ambos polos se junten en una posición intermedia. Luis Almagro, el ex canciller uruguayo, hoy secretario general de la OEA, estuvo conversando hace poquito con decisiones informales, creo que además debe ser la nota más cercana al día de hoy que vamos a pasar en este programa. Y justamente habló de lo que han sido las posiciones del Frente Amplio cuando ya lo estuvo integrando, ahora también, sobre el tema Venezuela. El Frente Amplio es un poco, es diferente. En el Frente Amplio hay diversas posiciones respecto al tema Venezuela, y ustedes la saben, o sea, el vicepresidente y luego ministro Danilo Astori siempre ha sido muy crítico del madurismo y del chavismo, y otros son muy afines y muy defensores del mismo. O sea, es algo un poco más heterogéneo y cuesta mucho más conjuntar posiciones. ¿Y considera que esas diferencias que hay dentro del Frente Amplio son simplemente ideológicas o que hay alguna cosa más? No, considero que hay un tema profundamente ideológico dentro del Frente Amplio en la visión del tema Venezuela. Lo que decíamos hoy de que la ideología tapa los ojos. O sea, verdaderamente, durante la gestión, yo tuve esos posicionamientos, fui criticado dentro del Frente Amplio, fui criticado dentro del MPP muy duramente, pero siempre fui apoyado por el presidente Mujica al respecto. O sea, los bolivarianos deben haber pedido tres o cuatro veces después de eso que me echaran, y el presidente Mujica me mantuvo en el cargo y seguía haciendo lo mismo. O sea, que había divisiones un poco más, y además me consta que Mujica también tiene la misma opinión. O sea, lo hablamos 25.000 veces. O sea, él sabe lo que pasa en Venezuela, es absolutamente crítico, era absolutamente crítico, y eso después cuando lo trasladaba al discurso público... Cambiaba. Cambiaba un poco. Bueno, eso se hacen varios dentro del Frente Amplio. Cambiaba muchísimo. Y llegamos al final, Jaime, de este programa de primero de enero, tenemos nuestra copita para brindar, y brindar por un... Dicen que es bueno con la zurda, ¿eh? ¿En serio? Ahí tengo que cambiar. Y mirándose a los ojos. ¿Todo eso? ¿Y se tienen que chocar y hacer ruido? Sí, claro, hay que brindar. Bien, todos juntos. Ahí, ahí la última salió. Y hay que tomar también, así que ahora... Obviamente. Después de los buenos deseos. De los buenos deseos. Claro, en 2020 para todos, vamos a esperar lo mejor de este año. Exactamente, que seguramente va a ser un año importante, hay muchas expectativas en este año, y lo que es seguro que lo vamos a pasar juntos aquí en la tele. Exactamente, lo mejor para todos. Que tengan un muy buen año. ¡Gracias! ¡Gracias!